En la presente semana recordamos que el 5 de abril de 1540, el capitán Francisco de Ulloa mandó desde la isla de Cedros una carta a Hernán Cortés, donde le ofreció detalles de la exploración que llevó a cabo en California, como nombró al extremo sur de la península. El 5 de abril de 1683, la expedición del almirante Isidro de Atondo y Antillón y el jesuita Eusebio Francisco Quino tomó posesión del reino que llamó Santísima Trinidad de las Californias y fundó en La Paz el Real de Nuestra Señora de Guadalupe, de breve existencia debido a conflictos de los europeos con los naturales. El empeño colonizador y misionero debió trasladarse más al norte, en el sitio que fue denominado San Bruno. El 6 de abril de 1866, en Cabo San Lucas fue capturado para la causa republicana el buque mercante John L. L. Stephens, que navegaba desde San Francisco con armas y municiones para los franceses en Mazatlán. El 6 de abril de 1962 murió en la Ciudad de México Raúl Antonio Carrillo Salgado, médico y maestro subcaliforniano, impulsor de la salud pública en su entidad natal. Nació en La Paz en 1909. El 7 de abril de 1772 fue firmado el acuerdo entre las órdenes franciscana y dominica de Nueva España por el que ésta quedaría a cargo de las misiones peninsulares y la primera se ocuparía de los nuevos establecimientos continentales de Alta California. El 7 de abril de 1954, fecha oficial de la Fundación de Guerrero Negro, población en el extremo norteño de Baja California Sur, cuyo origen y base económica es la producción de sal. Su denominación proviene de la traducción del nombre del barco Black Wire, que encayó en sus costas a mediados del siglo XIX. El 8 de abril de 1730 fue fundada la misión de San José del Cabo por el sacerdote jesuita Nicolás Tamaral y el padre visitador José de Echeverría, con el patrocinio económico de don José de la Puente y Peña, marqués de Villapuente. Quedó ahí como ministro el padre Tamaral, quien estableció visitas en la Soledad y Santa Rosa y fue muerto en este último lugar en los inicios de la insurrección Pericú de 1734-1736. Y el 8 de abril de 1748 murió en Loreto el jesuita Clemente Guillén al cabo de 34 años como misionero en California. El padre Guillén era originario de Zacatecas. Y con estas recordaciones deseamos a usted una provechosa semana.